Chicoquito Hola Chicoquito A ver, una bailadita Dios santo, que niño tan bailarín Vamos, vamos, eso, eso Chicoco Vamos, eso, eso Chicoco Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vamos, vamos, vamos Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vamos Chicoquito Chicoquito ¿Qué? ¿Qué pollo? Baila, 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 vamos Chicoquito Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila Chicoquito Baila, vamos El baile del Chicoco Vamos Vamos Chicoco Vamos, vamos, vamos Uy, tus medias ¿Qué pasó con tu media? Ah Chicoquito Ahí está El baile del Chicoco El baile del Chicoco Eso, eso, uy Lo pateaste a tu buito Sí, eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso Es Es ¿Qué? ¿Qué? ¿A tu basta de mis espaldas? Yo jamás le haría algo así Sí, tengo disculpas.